lectura del santo evangelio según san mateo capítulo cinco versos del trece al dieciséis damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se vuelve sosa con qué la sal harán no sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente vosotros sois la luz del mundo no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del selemín sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro padre que está en los cielos palabra de dios gloria a ti señor jesús no deja que el señor te muerda en su espíritu de amor satisfaga hoy tu amor